Legendario rey del rock andaluz, devoto de Elvis y de la Virgen del Patrocinio, de Jimi Hendrix y del Gran Poder, semalasantero y rockero, sevillista, casado con una rica heredera inglesa, de la que se separó tras tener un hijo que llegó a jugar en la Liga Inglesa. Uno de los personajes más geniales que ha dado Andalucía. Siempre vivo en el recuerdo y en su música. Silvio, ¿tú de quién te sientes heredero? De Rashard, de Presley, Elvis Presley. ¿Sí? Yo te voy a mentir a ti. Pasa que yo he cogido todo lo bueno que había en todas partes. Me siento heredero incluso de Rita Jaibo. ¡Suscríbete al canal! Rezaré ante ti Rezaré, rezar Porque eres madre universal Y ahora y siempre amargura Te rezaré, rezaré Tu merced es mi estrella Patrocinio del mío existir E tu regla Eres norte del mío sur Del mío sur Yo te amo, te amo tanto Esperanza del amor Macarena de Triana Eres tú, eres tú ¿Qué son todas las cofradías? ¿Qué son todas las cofradías? ¿Qué son todas las cofradías? ¡Vamos! ¡Mirad! Candelaria, qué bonito Rezaré ante ti Candelaria de mi oscuridad El refugio de mi angustia Rezaré, te rezaré Cuerpo a tierra Ante vos Porque al verbo de esta encarnación Yo pronuncio Tu dulce nombre De la O Es que Es que son todas Es que son todas preciosas ¿Qué son todas preciosas? Cuerpo a tierra Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Monte! Como Sevilla, entiende que lo puro es la mezcla feliz. En el fondo, Silvio es un clásico. ¿Con el alcohol te inspira? ¿Un servidor? Sí.